¡Suscríbete! ¡Dani Barreras! Gran intervención de la guardameta mexicana. Tiro de esquina. ¡Qué bonita jugada! Buena idea. ¡Qué atajadón por parte de Morales! Bajo la cortina la dorsal número 12 después de un disparo de quién más. Y aquí pone tensa la guardameta. ¡Viene de lejos el disparo! ¡Qué bueno le dice él! ¡Fuponesa atrás la arquera americanista! ¡Lo pegó Sandoval! ¡Qué modo cambiada! Aparece González y la manda tiene... Es la cara bien saca el disparo. ¡Va para adentro! Jesús Santiago dijo que no. Un auténtico balazo. ¡La pelota tenía promesa de gol! ¡Buen balón! ¡Destini! El contrarremate afuera. Viene el córner del Toluca que ya está tocando la puerta. ¡El cabezazo! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Topa! ¡Mañana con todo! ¡Puede ser recepción, ejecución, disparo! ¡Otro disparo en el fondo de la arquera! ¡La chapu! ¡Le pegó a Alexia Delgado! ¡Le cayó a la zurda! ¡Le dejó el coquín! ¡Existencia de Tigres por el centro! ¡Le queda la mano! ¡Qué desviada de aro! ¡Respeñe hacia atrás el disparo! ¡Con potencia! ¡Qué bien! ¡Alemaní! ¡Con la mano derecha! ¡A mano cambiada! El equipo más atletico, se viene el disparo, la pelota que viene, ¡qué atajada! ¡Manda! ¡Escupe por encima Alejandra Gutiérrez! ¡Remote! ¡Salvada de Ceci Santiago! ¡Voló por los aires! ¡Otra vez, cabezazo! ¡Pablo Gilles! ¡Vuelve a asomarse! ¡Vuelve! ¡Registro, disparo! ¡Carla Morales! Una tradición en cada partido, aparece una intervención por parte de la guardabeta, ¡vuela! ¡Pierna derecha en la esférica que ya viaja! ¡El vuelo de Ceci! ¡Otajadón que acaba haciendo Santiago! ¡Le pegó re bonito! ¡Va a venir de Vanessa directo! ¡El vuelo de Nicole Buenfield! ¡Tiro de esquina, Moni! ¡Diaz! ¡Carla Morales! ¡Otra intervención fantástica de la guardabeta que dibuja su silueta! ¡Alón que queda en la frontal, disparo! ¡Atajadón! ¡Damas y caballeros, tenemos un atajadón de Acuña! ¡De larga distancia! ¡Ole Mari! ¡Otra magnífica intervención por parte de la española! Ahora se quita del disparo de Pereza ¡El vuelo enorme de Blanca Félix! ¡Porque hay un desvío! ¡La pelota se iba a anidar al ángulo superior derecho! Allá viene el centro, el rebate y este gol, no, no cayó, alcanzó a salvar Claudia Lozó Tiene Dino, prepara con derecha, saca el tiro enorme en el fondo otra vez Carol Contreras falló en la primera, los puñetazos dicen que no deben ser hacia el centro Nájar que puede sacar el centro, esperan en el área de cabeza, el rebate de Iván y qué atajada, qué atajada de Marte Fuente de pega, qué golazo iba a meter, qué vuelo acrobático extraordinario de Jania de Ávila en la atajada del partido Era un tremendo disparo, potentísimo, bien colocado, pero el vuelo de Jania de Ávila La pelota, le queda a Marta, Marta desvía la pelota, ataca donde Bacharelli Sobre la línea Y aquí pone tensa la jugada, viene de lejos el disparo, ¡qué vuelo de Jania de Ávila! ¡O por ese atrás la arquera americana!